Desde el laberinto y yo nos conocemos Y por eso todavía no salí corriendo Que me vas a prometer que no haya prometido Mil estrellas antes de haber desaparecido Como los elementos de un universo Seguimos siendo átomos dispersos Reconozco que he soñado con la posibilidad De poder tocarnos hasta que se duerman las manos Reconozco que el invierno no ha podido ser mejor Mírete, no lo ves, sabes bien cómo desintegrarte Esta decepción y yo nos parecemos Y por eso aún no entiendo por qué estoy corriendo Que me vas a descubrir que no haya descubierto Tien mil días y cien noches tumbado en el suelo Como los elementos de un universo Volvemos a ser átomos dispersos Reconozco que el invierno no ha podido ser mejor Mírete, no lo ves, sabes bien cómo desintegrarte Como desintegrarte Cómo desintegrarte Como desintegrarte Como desintegrarte Como los elementos de un universo Reconozco que he soñado con la posibilidad De poder tocarnos hasta que se duerman las manos Reconozco que el invierno no ha podido ser mejor Fíjate, no lo ves, sabes bien cómo desintegrarte